¡Suscríbete al canal! En busca de bandas jóvenes con canciones propias y de contenido social. Más de 1.200 bandas de todo el país quisieron ser parte del concurso más federal de todos. Pero solo siete lograron atravesar con éxito las tres etapas del concurso. Local, provincial y regional. Y ser parte de la gran final. En este programa acompañamos a los grupos en la última fase y descubrimos el detrás de escena del Festival de Sierre Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos Raíz y Canto. Somos de Hachal, un pueblito que está a 200 kilómetros de la capital de San Juan. Nosotros somos de Ozoaya. Somos de Goya. Nosotros somos nada más y nada menos de la ciudad de Santa Fe. En nuestros lugares de origen también, bueno, la repercusión fue masiva, ¿no? A través de los medios locales. Algunas radios de ahí de la ciudad o los diarios nos llamaron para hacer entrevistas. Salimos de la tele también, del canal local. Hay muchas personas en Hachal que conocen lo que hacemos y que si nos ven a algún lado nos preguntan, che, ¿ya fueron? ¿Volvieron? ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? Ah, ustedes estuvieron grabando, ponenle cosas así que te van comentando que vos decís, güey, se están enterándose, se dan cuenta de lo que está pasando. La familia re bien siempre nos apoyaron, siempre la más buena onda. Se bancan los ensayos en la casa, hasta la hora que sea. Hacen todo lo posible para comprarnos instrumentos, para pagarnos clases. Por ahí nosotros vinimos a un lugar donde no conocemos, donde no tenés al público ni que te conoce, nada, entonces por ahí, bueno, vos ya sabés que hay cara conocida ahí, ya otra sensación. No conocí el mar y hoy la verdad que cumplí un sueño de estar ahí sentado en la arena, en mi charango, tocando una chacarera, así que la verdad que eso fue impresionante para mí. Un sueño cumplido, ¿no? Entre tantos que tengo. Nunca imaginábamos decir, che, mañana nos vamos a Mar de Plata en avión, tenemos que tocar con capanga, con los cafres, era una locura. O sea, realmente yo creo que todavía no lo podemos creer. Tocar con semejante infraestructura, al lado del mar, la verdad que es una... te da una cosa, una sensación que no se puede explicar. Una vez que empezamos y arrancamos, creo que ahí es donde bajan los nervios, porque hasta ahora estamos... Estamos todos medio volados, uno por acá, otro por allá. Ahora estamos acá, en la playa, la sensación la tenés ahí arriba. Esperamos disfrutarlo lo más que pueda. Vamos pensando en disfrutar y que salga como sale siempre. Solo eso te quería decir... Empezamos con las palmas, empezamos a llamar como se llaman a las grandes bandas en esta noche de velada de rock and roll, de reggae, de hip hop, de folclore, donde todos los géneros se encontraron en un mismo escenario, en el Estado Nacional, en el escenario de maravillosa música. Si tenés una banda, si tenés menos de 25 años, si dos de los integrantes van al colegio secundario, pueden participar, si tenés canciones propias, es muy importante también que tengan contenido social, que nuestros jóvenes se hagan escuchar. Aparte estoy tan, no sé, estoy eléctrica, me siento muy feliz, muy feliz y se me mezcla con todos los nervios, así que... Queremos tocar, queremos subir y tocar, eso es lo que es, tenemos esas ansias, necesitamos mirar a la gente y cantarles. Es un sueño para nosotros y compartirlo con bandas como Los Caps, a ver si, es demasiado. Si tocamos entre bandas conocidas y eso te da otro tipo de nivel, otro tipo de vista del lado del público, te miran como otra banda más y no como la banda que abre, eso está espectacular. Ahora nos subimos nosotros y después toca La Mancha, espectacular, está buenísimo eso. Mi sensación, primero que nada, es de mucha ansiedad, de muchas ganas de tocar, muchas ganas de saltar, de moverme, de dar todo, y muchos nervios también porque vi que hay mucha gente y eso me asusta un poco. Ahora vamos a subir juntos al escenario, no tan nerviosos, no tan nerviosos. Nada, nosotros lo que queríamos era felicitarlos, que se han llegado a esta instancia, que lo disfruten muchísimo, no se asusten, el sonido es muchísimo más fuerte que todas las otras veces, porque las otras veces no era tan grande la dimensión, tienen el mismo sonido con el que van a sonar después todas las bandas, suena súper bien, no se asusten con el tema de los retornos y demás, porque al ser tan amplio el lugar, el sonido va y vuelve. Disfruten, disfruten, pásenla bien y hagan lo que mejor saben hacer. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, vamos, preparados, vamos. Vamos subiendo hacia Comodan y demás. Señores, hermoso están en Mar del Plata, un gusto para nosotros. Quiero que con un fuerte aplauso reciban a esta banda que de San Juan ganó en su región y hoy está aquí en Mar del Plata en la final del concurso más federal de bandas. Señores, fuerte el aplauso con ustedes. Raíz y canto. Pinto paredes, pinto paredes, grita y canta, grita y canta, grita y canta esta canción. ¡Vamos! Digamos sí a la cultura, digamos no a la estructura. Hagamos ver a todo el mundo que el arte cura, que el arte suma, que el arte cura, que el arte suma. Fue fuerte, pero no sabíamos que tanto. Cada instancia ha guardado algo especial y esto realmente es maravilloso. Maravilloso. Me siento muy bien. Esto que es una puerta abierta a miles de nuevas oportunidades. No sé, poder vivir de la música, poder ser reconocidos a un nivel nacional. Que nos conozca más gente y para ahí si se puede vivir de la música estaría bueno. En el escenario de maravillosa música, La Postal. Tengo mucho por aprender, es el destino que gira y sigue girando sin parar. La sorpresa de encontrarte y saludarte, es la manera de contagiarte nuestra amistad. Como una brisa de primavera, como una noche llena de estrellas, siento destrozar mi vida con tu calor. Una postal que siempre quiero recordar, y que en el río se refleja un atardecer. Tantos momentos donde sentí mi libertad, y en donde siempre nos volveré a encontrar. En un momento casi me largué a llorar de la emoción. Estaba así, no sé, en otro mundo y por ahí le veo a mi abuelo que hace como un año que no lo veo que estaba en el público y de ahí se mezclaron todas las notas. Espectacular, el sonido, la gente, el recibimiento, nos vamos llenos. Mortal, increíble. La banda de reggae marcó el país, con ustedes, los cofres. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan, espero que aclare el tiempo, corazón, espero un trueno de vos. Otro mundo corre sin dignidad, son dos juegos que merecen jugarse. Que si los pueblos y hasta más De distancia se hacen parte Perdemos sin jugar Causa en la tierra Pasa una moneda O plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Ahora suenan los cafres Vamos a tocar después de ellos Un, dos, tres, reggae sur Sonido unido real Arriba, arriba Sonido unido real para toda la gente ¿Cómo estuvo los cafres, loco? ¿Cómo estuvo ese reggae? ¿Quieren seguir escuchando reggae music? Escucha El primer paso que tenemos que dar Matemos a la mentira y hagamos vivir la sinceridad Tu vida cambiará Si caminas con verdad A nada llegará Si no matas a la mentira No, la libertad Tienes que buscar Tienes que buscar Y el camino a ella te va a enseñar Te va a enseñar A poder confiar Que podés llegar Que podés llegar Que podés llegar a ser tal como sos Y sin nada que careciar Nada que careciar No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Seguimos? ¿A quién le gusta el King Kong? Quiero un fuerte aplauso, señores. Otra de las bandas ganadoras de maravillosa música, Broga Crew de New Swire. ¿Cómo va, Mar del Plata? Es mi Argentina querida que no para de llorar. Están sangrando sus heridas y no la podemos sanar. No la podemos sanar, al menos que estemos todos juntos. Es mi Argentina querida y la de todos ustedes. Una mano arriba por eso, loco. Esto es la Broda Crew. Hace rato si nos preguntabais íbamos a decir ¿Está re bueno esto? ¿Está re bueno esto? La gente por suerte nos devolvía con los aplausos. Muy bueno todo. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso con ustedes en el escenario! ¡Estudiantes del Interior! ¡Fuerte el baño y rote! Qué seatingos es toda afuera, que tendrás que acostumbrar. ¡Amanecarte solito, aunque tengas que entregar! ¡Estudiantes del pueblo, que traselas facultas! ¡Luz está dura a la mano, pero dos dos lograrán! En un escenario tan imponente, conocer a famosos, sentirse prácticamente uno más de todos, porque los sonidos, las luces, la gente sobre todo, lo hace eso posible. ¡Hay mucho rock acá arriba! ¡Fuerte el aplauso con ustedes, Dismar! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el castillo! ¡Fue un casero, movido por la función! ¡No sabes dónde se acaban esas sueños y dadas que regresan del pasado! ¡Muchas de ellas caminando! Es terrible, subir y ver toda esa cantidad de gente mirándote, da escalofrío. Además se coparon, muchos se coparon. Una locura. En un ratito en aquel escenario, el avance de la banda. Calavera, siempre en la mano de tu amigo el dolor. Hey, man, calavera, dices que esto se parece a un ritmo, man. No te quedes, no, en silencio si te digo que sí. ¿Y por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. Hey, 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 hey. Pasa, vive en calavera de la mano. Ya, todo el mundo te espera anestesiano. No quiero quedar. Gente de Maravillosa Música, para nosotros fue como un nexo de conexión con la gente, con el público. Ellos se transforman en nuestros amigos, en personas que saben cómo nos llamamos, que saben lo que venimos a hacer, que nos respetan y que aparte nos cuidan mucho. Sintieron nuestros sueños, sintieron nuestras ilusiones, las ganas de seguir y compartieron ese momento para nosotros emocionante y muy lindo en cada instancia. Sintieron nuestros sueños, sintieron nuestras ganas de seguir y compartieron ese momento para nosotros. Sintieron nuestros sueños, sintieron nuestras ganas de seguir y compartieron ese momento para nosotros. Sintieron nuestros sueños, sintieron nuestras ganas de seguir y compartieron ese momento para nosotros. Sintieron nuestros sueños, sintieron nuestras ganas de seguir y compartieron ese momento para nosotros. Uno realmente se siente jugando en primera acá, y realmente, no sé, me da ganas de llorar. ¡Con ustedes! ¡Arsí! ¡Viva! ¡Viva! La soledad desespera Por la noche la soledad desespera ¡Viva! 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 Yo quiero estar conmigo Puedo sentir el miedo Yo quiero estar conmigo Puedo llegar a su cielo Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí Yo llevo en mis oídos Llevo en mis oídos Llevo en mis oídos la más maravillosa música 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 Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí Que para mí Bueno, bueno Que para mí Es la palabra del pueblo argentino La palabra del pueblo argentino Pueblo argentino Pueblo argentino Pueblo argentino Pueblo argentino Pueblo argentino La palabra del pueblo argentino Vamos, calazo Agradecemos al Estado Nacional, a todos los organizadores, a cada persona que en cada lugar del país, a los jóvenes que hacen que la maravillosa música sea posible. Ellos hacen que esto tenga interés cultural para nuestro país, en este Estado presente. Con el trabajo de un montón de gente, que hace posible que cada día este país tenga. Muchas gracias señores, y les digo, llevo con mis oídos, la maravillosa música, que es la palabra, es cuando has tenido. Gracias señores, ¡arriba! ¡Arriba! Me sentía poseído, no sabía dónde ir. Estaba como perdido Y aburrido De estar aquí Colectivos derretidos Veo caras donde no las hay Y un murmullo sostenido Que me Que me Me Te 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 Te